Continuamos en Agenda Región hoy hablando de equidad de género y feminismo con Yafsa Reyes. Nos quedó algo en el tintero, la menstruación, ¿cierto? Decía yo antes de ir a la pausa que pareciera ser una mala palabra. Incluso en la publicidad, las mujeres menstruamos azul, ¿no? ¿Esto todavía sigue siendo un tema tabú, no? ¿No? Absolutamente. Tú diste un ejemplo que es trágico, en realidad es súper chistoso que las mujeres menstruamos azul, pero así es. Hace un par de días vi una publicidad europea donde salen mujeres haciendo distintas actividades deportivas. Entonces rompen sus muñecas, sus pies, bailarinas que se destrozan los dedos de sus pies, boxeadoras, y aparece sangre del color de la sangre. Y finalmente es una propaganda de toalla higiénica. Adoptada a mujeres que también tienen una vida, que hacen deporte, y no esta clásica idea de, no sé, irreal. ¿Por qué ofende tanto la sangre menstrual? Porque es como violenta, ofende, ¿verdad? Y es un tejido que ni siquiera es sucio, biológicamente hablando, ¿no? Sí. Sus raíces yo creo que están asociadas un poco al cristianismo, esta idea de la mácula, de la mancha, de lo virgen finalmente. Se supone que el don más preciado de las mujeres es que sean vírgenes y solamente van a dejar de ser vírgenes cuando sean madres. No puedes dejar de ser virgen por otra razón, excepto cuando te santificas y eres madre. En ese escenario, la mancha que evidencia que ya no eres virgen es una vergüenza. Y es sucia. Y es sucia además, porque si tú dejas de ser virgen y no eres madre, eres una prostituta. No hay otra, no, no puede ser de otra cosa. Por eso también se castigan a las mujeres cuando son violadas porque ellas son las que tuvieron la culpa. Porque saliste de noche, porque andabas con esa ropa, finalmente siempre son las mujeres las culpables. Entonces, claro, esta mancha es vergonzosa porque se ha construido este imaginario de que la sangre de las mujeres es una vergüenza para la familia, porque está deshonrada. Y por lo tanto, eso se transmite de generación en generación hasta que finalmente se consolida esta idea de que la menstruación también es una vergüenza. Y hay que eliminarla. Siempre, toda evidencia. Ni siquiera, no usamos la palabra, usamos palabras como regla, o que estoy enferma. El periodo, la visita. El periodo, y así millones de frases. Pero eso también está legitimado por un discurso médico. El año pasado, en el último manual de enfermedades mentales, psiquiátricas, la Organización Mundial de la Salud estableció que las mujeres podrían pasar por un periodo de desequilibrio emocional mientras tienen su periodo menstrual. O sea, yo creo que eso ya es demasiado grave. Un tipo de violencia de una institución internacional que aboga por la salud de la gente. Entonces, hay una infinidad de situaciones violentas que no vemos, pero que repercuten en cosas tan cotidianas como que las mujeres todos los meses pasan por un periodo menstrual y que eso es parte de la vida, a menos que esté embarazada o que tenga un problema hormonal, etc. Pero sí, por supuesto que está asociado a una vergüenza, y esa vergüenza está arraigada básicamente desde la imposición del cristianismo en Occidente hace más de 1700 años. Pasemos de este tema biológico o de salud a algo más social. En alguno de sus artículos científicos, Japsa, usted hablaba de la violencia de género en el marco del 27F, y uno a priori dice, bueno, ¿qué tiene que ver el terremoto con la violencia de género? Pero explíquenos un poco lo que usted determinó con esta investigación. Bueno, es una investigación que yo realicé durante varios años después del terremoto, desde el 2010 hasta el 2014 aproximadamente, de los tipos de violencia que viven las mujeres en situaciones de catástrofe socionatural, tanto en los espacios públicos como privados. Siempre creemos que la violencia hacia las mujeres se genera en los espacios domésticos, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, pero hay una serie de otras violencias que se dan en el espacio público. Lo que te comentaba hace un rato atrás, las mujeres no se atreven, la mayoría de las mujeres no se atreven a andar solas a cierta hora en ciertos lugares. Después del terremoto hay una serie de casas que se caen o que quedan deshabitadas. Estos espacios se transforman en sitios erazos, espacios vacíos. Las mujeres dejan de transitar por esos espacios, porque se sienten inseguras. Eso es un tipo de violencia que no vemos. La importancia que tienen las luminarias en las calles, la importancia que tienen los parques, los espacios comunitarios. Por otro lado, también después del terremoto, cuando las casas se caen, las mujeres, muchas de ellas van a vivir en albergues o en campamento. Y en los campamentos se genera esta violencia doméstica. El aumento, perdón, el índice de violaciones subió después del terremoto a causa del hacinamiento. Tenemos también violencias en el aspecto institucional. El Estado de Chile no se hizo cargo de visualizar estas diferencias de género y por lo tanto no tomó medidas necesarias para enfrentarlas. Políticas públicas asociadas a la entrega de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados. No llegó ese tipo de ayuda. Algunas organizaciones internacionales enviaron kit con preservativos, pero no fueron suficientes. Obviamente que las farmacias no existen, están cerradas, se cayeron, pero el Estado tampoco se encarga de visualizar que este es un problema y hay que evitar los embarazos no deseados. Y ha sido una serie de otras situaciones. El caso de los subsidios de vivienda. Muchas mujeres estaban separadas, de hecho, de sus esposos. Y como estaban separadas, de hecho, legalmente seguían casadas. Pero el Estado no se dio cuenta que para esa mujer retomar el contacto con esposos que muchas veces habían sido agresores generaba otro tipo de violencia. Esas mujeres tuvieron que retomar contacto después de 20 años con hombres que las habían violado sistemáticamente, que las habían golpeado, para hacer el trámite de divorcio y, por lo tanto, optar a un subsidio. Ese tipo de situaciones que se generan justo en catástrofes no son visualizadas por el Estado y, por lo tanto, generan violencia de género. Interesante investigación, sin duda. Hablemos ahora de un tema que involucra nuestro Código Penal en Chile y es el femicidio. Consultamos con nuestro experto invitado, Raúl Carneval, y su punto de vista respecto a la incorporación de esta nueva figura en el Código Penal. ¿Qué creo que es importante en este sentido? No es que haya un tratamiento penal mucho más riguroso en este caso, porque tiene la misma pena que el parricidio, sino la especificación del nombre, o sea, el significado, lo que en términos jurídicos se habla del nomen iuris, o sea, la determinación de lo que significa matar a una mujer. Es decir, la voz parricidio probablemente tenía un significado un poco más genérico o no tan específico. En este caso se refiere claramente cuando matamos a una mujer. Y en ese sentido, al menos, me parece que es positivo. Nuestro punto de vista con el profesor Raúl Carnevali, abogado de la Universidad de Talca, académico también de nuestra casa de estudios. ¿Él lo considera positivo? ¿Ya realmente esta figura ha ayudado en algo a disminuir la violencia de género y los asesinatos? Yo coincido con él que en términos simbólicos es importante que hoy día exista el concepto de femicidio y que se utilice para expresar estrictamente asesinatos a mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Pero cuando se aprueba esta ley no tiene ninguna diferencia en términos concretos. No se castiga, por ejemplo, a los hombres que asesinan mujeres pero que no tienen una relación afectiva con ellas. Por ejemplo, un hombre que asesina a una mujer que ejerce el comercio sexual porque no le pagó y ella quiso cobrarle y él la golpeó y la asesina. Eso no es femicidio porque no hay una relación amorosa de por medio. ¿Pololos tampoco están contemplados? Los pololos tampoco están contemplados. En términos estrictos, no tiene mucha significancia. La mayoría de las mujeres que han sido asesinadas en Chile, más de 500 desde que se aprobó, desde el año 2000, más o menos. Sí, del 2010 son harto menos, eso sí, pero la mayoría de estas mujeres tenía una denuncia. Estaban amparadas por la ley, los agresores tenían prohibición de acercarse a ella y finalmente fueron asesinadas igual. Por lo tanto, la ley como está no genera ningún tipo de resguardo hacia las mujeres en absoluto. Tampoco, tal como decía el profesor, tampoco hay sanciones más altas. Al contrario, la mayoría de las sanciones han sido inferiores a las de los parricidios. Bueno, uno ve en las redes sociales o en los comentarios, en los portales noticiosos, cuando hay un caso de un asesinato de una mujer, muchas personas reclaman y dicen ¿por qué cuando hay un asesinato de un hombre no se considera violencia de género y pareciera que todavía debemos explicar las razones? ¿Cuándo debe considerarse un asesinato de género y cuándo no? ¿Por qué los hombres no caen en esa categoría? Porque la violencia de género está relacionada a situaciones de poder y subordinación, donde hay uno que subordina a través de la violencia a un otro y generalmente los hombres subordinan a las mujeres a través de la violencia y no al revés. En ese sentido es apropiada la palabra de violencia de género. No es porque tú eres mujer o yo soy hombre, sino porque hay una relación de poder y subordinación y que muchas veces está marcada porque las mujeres son subordinadas a través de la violencia. Eso es súper importante y yo creo que la mayoría de la gente no lo entiende bien. ¿Los hombres ya sufren violencia de género? Por supuesto, la violencia es transversal, los hombres también sufren de violencia de género. El hecho de que en nuestro país hasta hace dos años o tres años los hombres no pudiesen hacerse cargo de sus hijos. Cuando había una separación, un divorcio, inmediatamente el juez le otorgaba la tuición de los hijos y las hijas a la mujer. Un hombre solamente podía quedarse con la tuición de sus hijos si comprobaba que su mujer era drogadicta, prostituta o desequilibrada mental. Hoy día, después de la ley que se aprobó a propósito del movimiento Amor de Papá, los jueces deben evaluar quién es mejor cuidador, el padre o la madre. Y eso es violencia de género, prohibir sistemáticamente a los hombres que puedan demostrar afecto. Incluso tampoco tenían licencia de paternidad. Por ejemplo, cambiadores en los baños masculinos. Es muy poco común encontrarlo. Y esas son situaciones de violencia de género. Pasemos al aborto, porque esto es un tema que se ha intentado legislar en Chile sin mayor éxito. Así es. ¿A su juicio, tres causales son suficientes para despenalizar el aborto en Chile? Yo creo que no. Pero sería importante ahora al menos legislar en esas, que son además causales que están establecidas por todas las convenciones internacionales de derechos humanos como situaciones de tortura. Todas las convenciones internacionales de derechos humanos, sin excepción, consideran que obligar a una mujer a conservar un embarazo cuando ella está en peligro de muerte, cuando su feto es inviable o cuando es producto de una violación, es un acto de tortura. Y Chile ya ratificó hace muchos años, a partir de las situaciones horribles de violencia en dictadura militar, la Convención Internacional contra la Tortura. Bueno, de hecho en una época en Chile fue legal en esas series causales, ¿no? Por supuesto. Y justamente en tiempo de dictadura se eliminó, en el año 89. Y durante estos 30 años hemos conversado y conversado, esperando un momento que no va a llegar jamás, a menos que exista la disposición política de aprobar esta ley. Bueno, bastante debate se ha dado en torno al tema y algunos dicen que es un peligro legalizarlo en todas las causales, como ocurre por ejemplo en España, porque la mujer lo utilizaría como una especie de método anticonceptivo. ¿Usted qué opina de esas voces que aseguran ello? No sé si vale mucho la pena ahondar en eso, pero yo dudo que las mujeres un día decidamos ir a carretear todas juntas y emborracharnos y tener sexo con todos los hombres y decir, chiqui, ahora vamos a abortar. Eso no sucede y es ridículo incluso pensarlo. Ninguna mujer va a utilizar el aborto como una medida, como un método anticonceptivo. Las mujeres que abortan, abortamos porque son causas específicas. Nadie se embaraza para abortar, ninguna mujer se embaraza para pasar por una situación de aborto que es sumamente traumática, es sumamente violenta. En este país además, donde estás constantemente enfrentada a los miedos de que si eres sorprendida puedes ir a la cárcel. Por lo tanto, ninguna mujer va a embarazarse para abortar. El aborto se produce en situaciones sumamente complejas y sumamente delicadas. Las mujeres tenemos derecho a decidir ser madres y también tenemos derecho a decidir no serlos. Pero en este país donde está tan arraigada esta estructura patriarcal, donde el deber ser de las mujeres es ser madre, nos cuesta demasiado visualizar que una mujer simplemente no quiera ser madre. Y esa es una de las principales razones de por qué no tenemos aborto terapéutico en Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos, soy Yapsa. Gracias a ti, Mónica. Llegamos al final de Agenda Región, conversando en materia de género, feminismo, aborto, varias temáticas que nos involucran a nosotras las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!